El encierro no está muy bien, y hay Thor, de tantos a tantos años, y es que tienen algún efecto. El encierro no está muy bien, y hay Thor, de tantos a tantos años, y es que tienen algún efecto. Acerca de la comunicación efectiva, y para eso nos acompaña ya. Ella, ya la conocemos, ya hemos platicado con ella, es Jacqueline Díaz. Ella es consultora y coach. ¿Cómo estás, Jacqueline? Hola, ¿cómo estás? Como siempre, gracias por esta invitación, y ante todo, por hablar de temas tan interesantes que nos aportan en nuestro día a día, en todas las áreas. Así es, no al contrario, gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos definiendo en sí qué es la comunicación efectiva? Bueno, Isu, te voy a hacer más bien un reto. Yo empiezo acá con mis preguntas. ¿Qué es primero para ti la comunicación? A ver, para mí la comunicación es una forma de establecer un vínculo o de transmitir lo que tú quieres, tus ideas, lo que tú quieres proyectar, ¿no? Transmitir. Ok, y transmitir. Y precisamente algo que vas a decir y quedó como que lo pensaste, fue transmitir, pero generando una conexión. Eso es también la comunicación, porque si no hay conexión, queda solo a un lado y no pasa nada con la información que se lleva. Entonces hay que generar conexión en esa comunicación para que realmente haya comunicación. Y ahora sí te devuelvo la pregunta, ¿qué es entonces comunicación asertiva para ti? Comunicación asertiva, pues es justo transmitir algo que yo quiero y que esa idea realmente se proyecte y llegue al emisor, ¿no? En este caso, y que el emisor entienda mi idea, que él no entienda mi ideas, porque muchas veces no, justo nos pasa que no hablamos correctamente y damos otro mensaje que queremos, del que queremos. Y hay muchos elementos que son pequeños, pero son importantísimos. Y uno es, recuerda que tú tienes claridad en tu mente, pero no siempre bajamos esa información tal cual. Entonces damos por hecho muchas cosas y es de las primeras situaciones que se presentan en la comunicación, dar por hecho. Claro, porque justo es que luego pasa, ¿no? Y tú dices que yo fui muy claro, o sea, ¿cómo es que no me entendió? Y cuando tú dices, ¿qué le dijiste? No, yo le dije tal cosa. ¿Y? O sea, no, es que se supone. Sí, entonces ese efectivo es que tan claro tienes lo que quieres transmitir y cómo lo transmites. Y eso es lo que realmente es esa comunicación asertiva. Y que tal cual algo tú decías es que el otro reciba la información completamente. Sí, ahí es cuando hablamos de ese parafraseo o perfilar que el otro haya recibido la información que yo le estoy diciendo. Una cosa es que cuando te dices, ¿me entendió? Digan sí, generalmente no sucede. O sea, queda en la suposición de la persona. Pero cuando hablamos de parafrasear o perfilar es, dime en tus palabras que comprendiste lo que acabamos de hablar. Ok. O sea, esa es la mejor, digamos, tu fórmula para saber que nos entendió. Exactamente. Que si nos entendieron o no. No hay que hacerlo todo el tiempo, pero a veces es cuando es el típico, pues me entendiste, lo doy por lógico, lo doy por obvio. No es nada por obvio ni por lógico. Claro, que muchas veces es lo que pasa, ¿no? O sea, creo que es que me dejaste pensando justo. Creo que en todo lo que llevo hablando un poco tal vez de carrera, creo que nunca me he tenido a preguntarle a las personas, ¿me entendieron? Sí, o dime qué comprendiste. Porque tenemos generalmente cuando hablamos con otra persona es como a validar. ¿Te quedó claro? ¿Me entendiste? ¿Tienes alguna pregunta? Y esas se vuelven preguntas cerradas. Y hay preguntas cerradas y preguntas abiertas. Las preguntas cerradas son aquellas que te evocan a un sí o un no. Entonces, ¿te quedó claro? Sí. ¿Sabes cómo hacerlo? Sí. ¿Tienes alguna pregunta? No. En cambio, cuando haces preguntas abiertas, pues, uno, lo que te ayudan es a notificar la información como fue recibida y pones a analizar a la persona para saber y notificar si la información está alineada o no. Entonces, acá es como, digamos, las preguntas que te he hecho. ¿Qué es para ti la comunicación aceptiva? Es abierta, no es una única verdad, ¿sí? Acá, cuando tú dices, por favor, ¿me notificas qué fue lo que entendiste de lo que hablamos de la comunicación? Esa es una pregunta abierta. Cuando tú dices, ¿cómo te sientes? ¿O te sientes bien o mal? Es cerrada. Una respuesta. Exacto. ¿Sí? Y a veces uno dice, ¿cómo te sientes? Pues, bien o mal, se vuelve cerrada. También a veces uno dice, no, pero es que la oportunidad de ampliar la información. Acá, cuando tú me digas, respecto a lo que sucedió, ¿qué sentiste y cómo te percibiste? Claro, hasta te pones a pensar y te quedan, te dejan en shock, así de, ah, no venía preparado para estas preguntas. Y es, no le digan, no es, nosotros llamamos acá corchar o que la otra persona se sienta que no tenga respuesta, sino al contrario, es invitarlo a pensar y un poco más allá. Ese es el arte de las preguntas abiertas. Y esas son las que buscamos siempre como crear o utilizar cuando somos líderes, manejamos equipos, cuando queremos que las personas se desarrollen y estamos hablando de tus hijos, de tu pareja, haz preguntas abiertas, ¿sí? Es como cuando tú le dices a tu hijo, va yéndonos como algo en el hogar. ¿Entiendes por qué? Sí, o no. Pero entonces si tu hijo te pregunta, mamá, explícame por qué me dices eso. ¿Esa pregunta es qué? Sí, es una pregunta abierta y ya tienes que pensar, realizar, cómo vas a responder. Pero obviamente es el objetivo de donde quieres dirigir el mensaje. Y eso es comunicación asertiva. Y algo que es importantísimo, y lo traigo es porque últimamente lo he hablado mucho con las personas que trabajo. A veces uno dice, no, pues es que yo hablo frecuentemente, les digo, y hay dos cosas. No sé si todos manejan, pero voy a ponerlos un poquito en contexto. Ahorita, o en este momento, las organizaciones tienen como dos líneas principales de desarrollo estratégico o de tipo de organización. Una es en Waterfall o en Cascada y la otra es Agile. No sé si has escuchado, pero te propongo. Entonces, en Waterfall o en Cascada son todas las organizaciones que vienen por direcciones o por gerencias. Entonces, que tienen jerarquías, que son las tradicionales. Y las Agile son todas aquellas que trabajan más equipos aleatorios que se pueden apoyar los unos a los otros para desarrollar productos. Y se creó en la parte de IT y se ha ido incluyendo mucho en procesos de las organizaciones. Por eso es tanto la agilidad, pero realmente la agilidad no es solo la forma de la organización, sino la forma de pensar de las personas. ¿Cómo hago un cambio en esas personas? ¿Pero eso qué nos existe? Una comunicación diferente. Una estrategia diferente. Entonces, no es lo mismo decir, esperemos a que el gerente general nos dé la respuesta. Ah, venga, ¿cómo hacemos una comunicación interactiva, permanente y frecuente entre todos para que esto funcione? Entonces, es muy distinta la comunicación y te exige una visión muy diferente de cómo le vas a llegar a cada uno. Y ahí es, ese objetivo al que tú vas, es cuál es el tema o el objetivo que tú quieres llegar con la comunicación. ¿Qué hay detrás? ¿Para qué quieres comunicarte? Es justo, justo. Creo que es lo, le diste como al punto importante, ¿no? ¿Qué es y para qué quieres comunicar? ¿No? ¿Para qué quieres que tu gente, los que están a tu alrededor, se comuniquen? ¿Sí? Entonces, ahí empieza. Quieres, por ejemplo, teniendo en cuenta que simplemente se haga lo que tú digas, eso realmente es comunicación, porque estamos hablando más de ese jefaturas que nos transformó a liderazgo, ¿sí? De las jefaturas, vaya y haga lo que se dice cuando hablamos de liderazgos, vengan. No solo es hacer, sino cómo desarrolla a las personas. Entonces, eso me exige un tipo de comunicación diferente. Y estos ya dan por hecho que tú tienes una comunicación asertiva. ¿Cuál es el gran dilema que hay en estas organizaciones? Y si tú te das cuenta, es lo mismo que una familia, que puede ser agilidad, que es un equipo chiquito. ¿Sí? Es un equipo pequeño, pero es como nuestra comunicación. ¿Es de jefe o es de líder? Y acá hablamos, y acá me encanta a mí el tema, es que recuerda que el líder no es solo tener un direccionamiento de equipos. Es que tú siempre, no importa el nivel de rol que desarrolles, eres un líder, eres un ejemplo, generas un impacto. Y acá podríamos unir en esa comunicación, esa marca personal, eres quien tú te vendes y te vas a conocer. Y cómo evolucionas permanentemente. Y eso lo haces desde acá, una conversación entre dos a nivel virtual, o con cualquier otra persona, vivo en directo o en un grupo muy grande. Y acá va todo esto. ¿Cuál es el objetivo y tú para qué quieres esa comunicación? ¿Qué estás buscando detrás de la comunicación? Porque generalmente lo hacemos de forma automática. Entonces, cuando tú duras acá, lo voy a decir coloquialmente, una hora hablando, y te desconectaste de todo lo que querías hablar. Hablaste de mil cosas, pero el objetivo era hablar de comunicación asertiva, y terminaste hablando de todo, menos de comunicación asertiva. Entonces, y puedes hablar, voy a ir a hablar con mi esposo, con mi pareja, vamos a hablar de, venimos a hacer como un review de cómo está nuestra relación. Que obviamente no es que sea difícil o fácil, pero pues es un poco también, venga, hay que hacer las cosas, veámonos, cuáles son tus objetivos, los sueños que hemos construido, cómo vamos, cuál es el siguiente nivel. A veces son conversaciones que nos retan, ¿no? Entonces terminamos dándole todas las vueltas, y menos analizar cómo está o qué vemos en nuestra relación actualmente. Así es. Yagi, ¿y por qué justo nos da miedo tener una comunicación? O sea, ¿por qué nos da miedo tener este tipo de pláticas de repente también, no? Mira, algo que me he dado cuenta, y creo que a mí me ha pasado, no solo es que a ustedes, a mí también me pasa, es que es precisamente cuando a veces nos hablamos de esas conversaciones que nos enseñaron es que conversar es difícil. O sea, es algo que nos enseñaron desde pequeños. A nosotros nos enseñaron es, se dice y hace, o sea, nosotros somos latinos. Entonces venimos acá del papá de hijo y se hace, la mamá se dice y se hace. No preguntamos más. No pregunta más. ¿Por qué? Porque le toca y punto. O sea, porque lo dije y ya. Se hace o si no, usted sabe quién manda en la casa, si no coja sus maleticas y tranquilo se va. Cierto. Esta era nuestra, en eso fue lo que nos enseñaron que era comunicación, ¿sí? Entonces cuando la vida nos exige un poco hablar un poco más, y más allá vamos a hablar de emociones y sentimientos o de alguna diferencia, wow, espérense un momentico. Porque también nos pusieron de que el otro no existía, el otro se puso esa barrera, ¿no? Ese papá, o sea, no estoy diciendo que todos los papás sean así, todas las mamás, pero es como situaciones que quizás vivimos muy seguido de pequeños o en nuestra sociedad, de que se volvía una pared la otra persona. Entonces no había un punto de tu comentar o no decir. Obviamente las generaciones han cambiado. Ahorita sí, digamos, te preguntan más, te dan, y nosotros mismos, bueno, yo no soy mamá, pero la misma generación ha hecho que hagamos más énfasis en conocer la opinión del otro, en escuchar la emoción que siente. Esto ya se volvió importante para nosotros, ¿sí? Ese, como dicen, latinos, empáticos, cercanos, sí, pero ya lo metimos como, nos lo creímos un poquito en nuestro día a día. Antes era como con, no sé si te has dado cuenta que como que el latino con los extranjeros y con el desconocido es el más amable, el más querido, no, pero venga y hablemos entre nosotros los cercanitos y ahí sí somos más duros, más exigentes, nos damos duro, porque hay algo que ya puede haber como un, esa pared, se puede volver esa pared. Y qué tan dispuesto estás tú a bajar esa pared, a quitarla un poco. Y eso es de lado a lado, y eso es la comunicación, es el tiempo. Ok, es que justo no había caído en lo importante que es también como todo lo que vives desde tu infancia, ¿no? Para poder tener una buena comunicación. Porque muchas veces, tal vez, vivimos, como bien dices, ¿no? En familias que no hablaban mucho, que estaban como muy enfocadas en su día a día y no transmitían, no comunicaban, y creces con eso, ¿no? Y es lo normal. Y es lo normal, y eso también te lo vamos a replicar como un poco en la parte laboral, ¿no? Entonces, es lo que diga el jefe, o sea, no estoy diciendo acá que no es lo que diga el jefe, pero me refiero a que se volvió jefatura en lo que toca, estilo papá, si te das cuenta, se dice y se hace, a ser constructivos. Y el objetivo también de la comunicación es que construyamos entre dos, ese es un ir y un venir. Son dos personas que interactúan, y a veces como también la comunicación, a veces nosotros yo creo que como latinos tenemos dos puntos que es complejo. Yo no sé, y es como, es en esa parte como que somos bastante irónicos. Un poco, solamente un poco. Un poquito nomás. Entonces, como diríamos acá en Colombia, nos dan papaya o nos dan una mínima opción y ya. No es esto sino de una vez. Entonces, el hecho de hablar como, uy, espérese porque se van a burlar, van a decir, sí. La otra también de quizás es ser a veces muy duros con las personas. Entonces, nosotros podemos ser muy alegres, pero a veces podemos ser también muy, muy duros. Sí, entonces es como dicen, hay que ser amorosos, pero el amoroso es también decir y corregir en el momento correcto. Porque nos tendemos a ir a los dos lados. Ay, el niño es chiquito, que todo le pasa y no le puedo decir nada porque lo voy a traumatizar. Y eso no es así. Eso forma. Y que necesita también corrección, desde crear conciencia, hacer preguntas abiertas, de que la persona reflexione. Estamos hablando de la persona hasta a partir de los seis, ocho años ya es una persona, ya no es un bebé. Y es como tú le empiezas a un niño a mostrar que es responsable de lo que dice, de lo que hace. Que sus ideas son tenidas en cuenta, pero no quiere decir que es que se vaya a hacer lo que él diga, ¿sí? Pero ahí está el arte de tú como papá, también cómo te comunicas con tu hijo. Entonces está ese amor correctivo que forma y que en ciertos momentos hay que hacerlo. Entonces ahí está, también se une otro factor, porque vamos uno, pues el sarcasmo, la burla, el que decimos ser, es que somos amorosos o somos muy duros. Y el otro también viene a ser el miedo al error y aceptar nosotros como esa parte. Entonces es porque si no somos perfectos y lo hacemos bien o me equivoqué, ¿cómo voy a decirlo? Venga, yo más bien miro por debajo, entre comillas, cómo lo hago y dejo de ser transparente. Sí, el error es parte del aprendizaje, pero cómo le enseñamos a los niños ese proceso. Porque esto sí viene todo de lo que nos enseñaron. Esto no quiere decir que no lo podamos cambiar. Claro que lo podemos cambiar. Y lo importante es darnos cuentas para hacer en cualquier momento de la vida. O sea, esto no es de solo niños, sino ahorita cuando seas una persona adulta mayor lo puedes hacer mientras tengas conciencia. Pero qué tanto tú eres capaz de levantar la mano y pedir ayuda. Es que puede resultar hasta cierto punto complicado para uno, ¿no? Sobre todo si eres una persona introvertida, que justo le da miedo equivocarse porque sientes que todo el mundo se va a burlar de ti, que no soportas las miradas, las risas, empiezas a sudar así horrible, ¿no? Sí, pero ahí viene que es parte de la vida. Y si tú no aceptas esos errores, no vas a crecer y desarrollarte. Sí, es como ahorita una teoría que estoy de acuerdo. Insisto, no soy mamá, pero pues, digamos, yo educé a mi hermano, entonces con eso fue suficiente, creo. Es muy parecido. Entonces, literal. Y nos llevamos 10 años, es 10 años menor que yo, entonces fue literal. Entonces, es en el sentido de, vuelve y juega, no es ninguno de los extremos, es como creamos conexiones. Y a qué voy a esto es que a veces es totalmente, ahora es que la parte es que eres perfecto, maravilloso, lo mejor, lo único, ta, ta, ta. O sea, es importante desarrollar el autoconcepto, la autovaloración, más no dejarlo, yo lo llamo en el ego, o sea, no voy a ir muy allá, pero ese ego que puede llegar a transpolar y pasar por encima de las personas porque tú eres así el mejor de todos, ¿sí? Porque si solo te quedas allí, ¿qué pasa con la realidad de la vida? Es que ese niño o esa persona va a tener errores, va a tener personas que no van a estar de acuerdo con él. Y siempre, siempre, no importa en el mundo que te desarrolles, siempre va a haber alguien mejor que tú y alguien que esté por debajo de ti, no importa quién sea. Entonces, es mirar qué tan dispuesto estás también a hacer, a levantar esa mano. A levantar la mano, a veces pensamos que es, no, es que tengo que hacer la última panacea y tengo que hablar perfecto y tengo que hacer todo y si no lo hago ya es lo peor, no. Ahí ya te disminuiste tu valor. Es, venga, ¿qué puedo empezar a hacer diferente? ¿Qué no he sido capaz? ¿Qué es importante hacer en este momento? ¿Y cómo puedo empezar a hacer un pequeño paso distinto que me lleve a empezar a hacer un cambio diferente? Algo que te empiece a llevar a ese lugar. Sí, sobre todo saber que los errores, es que los errores los vemos como algo malo, ¿no? Creo que nos han educado con eso. Un error es algo fatal y cómo te vas a equivocar, ¿no? Y cuando no, al contrario, creo que de los errores es de lo que aprendemos y además yo creo que nadie nace sabiendo las cosas y todos nos vamos a tropezar. Ah, excel. Como cuando empezamos a manejar, ¿no? O sea, no agarramos el coche y ya manejas. Bueno, algunos sí, pero... No, pero hay algo que tener en cuenta es que todo es un proceso. Nosotros, mira, si hablamos de la comunicación, nosotros no nacemos hablando. Sí, tenemos un proceso para comunicarnos. Y ahí está toda la influencia que hablamos externa, pero ahí la más importante en el momento que tú te quieres comunicar es realmente qué es importante para ti. No sé si tú conoces el círculo de la responsabilidad. Me encantaría mostrarte, pero no importa. Es uno de qué soy responsable yo y de qué no soy responsable. Ok, se escucha el plante. A ver, cuéntanos. Ya nos metiste en el círculo de la responsabilidad. Entonces, esto es, uno, soy responsable de mis pensamientos, soy responsable de mis sentimientos, soy responsable de mis acciones, soy responsable de cómo genero una comunicación con los otros, soy responsable de cómo me relaciono con los otros. ¿De qué no soy responsable? De cómo se siente el otro, no soy responsable de los resultados del otro, no soy responsable de, bueno, como de lo que es de afuera, ¿sí? Porque yo eso no lo puedo modificar, solo puedo ser responsable de mí. Y aquí voy y hago una aclaración de no soy responsable de que sientan los demás, el por qué. Porque van a decir, ¿cómo así que no? Porque una cosa es que yo te puedo estar dando un mensaje y tú lo sientas de una manera. Para gente le puede dar acá, le puede dar risa y el que es más susceptible se lo tomó personal y entró en lo más complicado. Pero si es tu responsabilidad es cómo te comunicas hacia el otro, porque si tienes una comunicación asertiva, ninguno de los otros debería sentirse mal, independiente de. Independientemente de lo que traigan y sus rollos personales. Sí, o sea, no eres, no puedes decidir si tú te, o sea, yo no puedo decidir si tú vas a estar feliz o no con lo que te diga, ¿sí? Pero sí soy responsable de hacerlo de la mejor manera para que tú entiendas el mensaje que necesito darte. Ok. Y eso se puede hacer casi desde la neutralidad. No esperar, o sea, muchas veces nosotros nos paramos en el, estos días en el, se me fue la palabra, pero es como en el ideal lo que debería ser. Y cuando tenemos esa comunicación, algo que es importantísimo en la escucha. Y entonces hay niveles de escucha. Entonces, ¿qué sucede? Generalmente, lo voy a simplificar en tres. Hay uno, que es el más bajo, que estás más en tu conversación, en lo que tú quieres que pase, que lo que tú estás esperando y lo que estás diciendo. Y el otro, ni te das cuenta de lo que te dijo. El segundo, solo tomas los elementos o los temas de tu interés. O sea, lo que tú crees que es relevante. No crees. Pero el resto, pero estás un poco más de atención. Se perdió la información. Y el tercero, que es el ideal, es estar totalmente neutro y abierto. Pero estar, ay, perdón, estar neutro cuesta trabajo, ¿no? Claro, es un reto. Pero, pero sin embargo, ¿qué sucede? Cuando tú estás neutro, entra esa comunicación, esa parte de la empatía. Acá para mí, digamos, yo lo hago desde mi perspectiva. A nosotros enseñaron la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Y realmente, para mí, es imposible. Es imposible. Por más que tú quieras, es porque tú no has vivido exactamente lo mismo que te ha vivido la persona. No tienes los mismos pensamientos, las mismas emociones. Puedes, para mí, empatías, comprender lo que te está pasando. Y dónde estás. Sin querer decir, y esa es la parte neutra, que es estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Comprendo con lo que me dices. O sea, puedo decir, comprendo lo que me dices, más no comparto tu idea. Tal cual. Porque otros dijeron que empatía es decir que sí. Es que si yo no digo que sí, acepto lo del otro, es empatía. No. Es entiendo tu punto de vista. Entiendo lo que me dices. Sin embargo, quizás no estoy de acuerdo. Ok. Y no pasa nada. No tendría por qué pasar nada. Al final del día, somos seres diferentes. Entonces, mira ese punto tan distinto de cuando tú estás como en esa total escucha. Porque no es pararte en tu única verdad. Cuando nos probamos ahí, muchísimas veces cuando te dices, oye, quizás que te dicen, te lo he dicho mil veces, tú digas, ay. Oye, creo que la primera vez que lo escucho diferente en tu conversación interna, ¿no? Y como, ay, como el momento, wow, ups, creo que esto era lo que me querían decir. Y yo no me había dado cuenta. Simplemente porque me puse en otro lugar de escuchar y estar neutro. Ok. Y es que la comunicación es, alguien habla, alguien escucha. No importa si va bien, ¿sí? Entonces, ¿cómo está el que habla? Está también todo lo que hay detrás de ese objetivo, de esa intención. Y el que recibe, ¿dónde está? Entonces, los dos son súper, súper importantes. Claro. Pero a ver, Jackie, ya hablamos de cómo, digamos, cómo tener esta comunicación, ¿no? O lo bueno que sería tener esta comunicación. Pero se puede lograr tener una buena comunicación. O sea, se puede practicar, se puede llegar a ser esta persona neutra. O sea, se puede lograr comunicar lo que uno verdaderamente quiere en todo momento. ¿Cómo nos debemos de preparar? A ver, desde mi experiencia de lo que yo veo de todo el momento, para mí es imposible. O sea, en mí, no, no lo logro todo el tiempo. O sea, es la verdad. Porque precisamente depende de lo que estemos haciendo, de lo que estemos direccionando, de lo que esté pasando, ¿sí? O sea, realmente acá, hay alguien que a mí me encanta que dicen, la responsabilidad de ahí vuelve y juega el tuyo, es todo lo que pasa en ti, eres responsable. De tu entorno no eres responsable, porque si llovió, tú no puedes cambiarlo. Si el otro está de mal genio o le pasó algo, tú no puedes cambiarlo, ¿sí? Pero sí de ti. Entonces ahí es como esa arte, empecemos también acá en genio un poco, es cómo primero es la comunicación contigo mismo. Porque aquí te pasa es que es que acá nosotros nos auto hablamos. Suena chistoso para la autoconversación real que tenemos. Y nosotros sí nos escuchamos. Nosotros sí nos damos cuenta de qué tipo de pensamientos, de emociones tenemos. De cómo nos tratamos a nosotros mismos, cómo nos hablamos, porque si no empezamos a ser un poco más amorosos, porque yo creo que con nosotros mismos somos demasiado duros, ¿sí? Entonces ahí vuelve y juega el error, ¿no? Ay, acá yo no sé cómo será. Este XY, XZ, cada uno se dice de una forma. O sea, yo creo que acá, si cada uno reconociera cómo se dice, ti, ni le da esta risa. Pero es empezar a ser un poco más amoroso o armonioso con nuestra conversación. Es ahí cuando hemos hablado a veces de cómo empiezo también a cambiar mi lenguaje. Si yo empiezo a ser un poco más suave conmigo, venga, sé que puedo ser un poco más suave con los otros. Claro, es que, perdón, pones un punto muy importante, porque muchas veces no sabemos ni cómo hablarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, no tenemos una comunicación directa con nosotros. Entonces, ¿cómo queremos tenerla con los demás, con los que están a nuestro alrededor? Y ahí esa parte, esa comunicación, acá viene ese cuento también, que tan honesto eres contigo mismo. Digamos, pues yo hago toda la parte de procesos de coaching a nivel personal, a nivel organizacional. Y es cuando yo te digo, oye, realmente, ¿tú estás dispuesto a ser despiadadamente honesto contigo mismo? Y es ser capaz de verte y ver cómo eres realmente y empezar acá a hacer ese cambio, porque es que así ni siquiera somos capaces de mirarnos para empezar a hacer ese pequeño cambio con la comunicación con nosotros. Claro, ya lo empiezas a hacer cuando de verdad crea o causa un impacto fuerte en tu vida, ¿no? Que generalmente puede ser en el trabajo, ¿no? Que te das cuenta que si no te comunicas con los que están a tu alrededor, te vas a quedar estancado, ¿no? O con tu pareja. Ay, no, es que nuestra comunicación es buenísima, pero llega un momento en que, no, no, termine, o sea, démonos un tiempo. Pero si todo estaba perfecto, ¿qué pasó? Hello, cuando hablaron. Es que ahí está, ¿qué es perfecto para ti? ¿Qué es perfecto para el otro? ¿Qué es el objetivo que están construyendo? Y ese es el objetivo, acá suena un poco chistoso, porque a veces es ese, todo en la vida está basado como en ese propósito que quieres alcanzar, no importa la área que tengas. Pero a veces no sabemos ni siquiera ese paso a paso para alcanzarlo. Entonces acá sí movimos esa comunicación asertiva. Entonces yo quiero empezar a hablar de mis emociones. Digamos, a las mujeres se nos facilita un poco más que a los hombres. Sin embargo, a veces a las mujeres también decir realmente cómo nos sentimos no es tan fácil. Dependiendo de la persona también, ¿no? De la persona, ¿sí? Entonces a veces tú decir, bueno, pero es que yo tengo la capacidad, puedo hacerlo y todo y bueno, ¿cómo lo voy a decir para que no lo tomen a mal? O sea, nos ponemos primero ese no, 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 el problema antes de ver el sí y la posibilidad. Entonces acá la invitación es a dar como el sí a la posibilidad. Si sucede que lo diga así, ¿qué sucedería? Y que hiciera esto o que hiciera lo otro, ¿sí? Entonces a veces hay una frase que yo practico y se las voy a acabar. O es una frasecita chiquitica y es, ustedes saben que todo en la vida es energía. Cada acción toma energía. Y cuál es lo que más energía consume es el pensamiento y el cerebro. El resto pues obviamente quema energía. Cuando nosotros dudamos, no tomamos decisiones, entramos al miedo, nuestra energía baja. Y también la del cerebro. O sea, la que empieza a consumirse más rápido porque se junta con las emociones. O sea, el cerebro lleva emoción. Entonces empieza a consumirse esa energía, ¿no? Entonces resulta que cuando tú empiezas a estar ahí, ya la comunicación empieza a bloquearse. Claro, que es lo que suele pasar, ¿no? También cuando, sí, los jefes o el típico que te bloqueas, ¿no? Que ya no sabes qué quiere decir. Exactamente. Te quedas como, ah, pero ¿por qué? Uno, porque generalmente estás diciendo, te acostumbraste muchas veces a hacer solo un feedback, una comunicación negativa. Que, ay, me van a decir, ay, es que ya me van a regañar. Ay, ya que hice un error. Ay, ya estás en una predisposición. Cero escucha. Nos bajamos a tres niveles. Uno o cero. Cierto. ¿Qué sucede? Entonces la frase que les quería compartir es, toma, si dudar o demorarte en tomar decisiones, te baja la energía. Ok. Entre más rápido tomes una decisión, dejas que la energía fluya. Si tomas una decisión y no es la correcta, simplemente toma una nueva. Ok. ¿Qué nada tiene que ver o es diferente el analizar para tomar una decisión? Es necesario analizarlo. Pero a veces nos bloqueamos y nos paralizamos. ¿Sí? Entonces es, no sé, es como, voy a irme acá un poco cuando se dice que tenemos que hablar desde un feedback o hacer algo de mejora. No sé, algo que me molestó, que ayer te dijo tu pareja. O el típico, ah, yo te dije, por favor, que hicieras esto y no le dijiste. ¿Sí? Pero una de dos. A veces ni siquiera lo piensas, sino que, ¡puf! ¡Ay, es que este no hizo! Y ahí se vuelven, como dicen, la taletuda. O, ven qué pasó, para que él no lo haya hecho, le quiero preguntar y saber qué sucedió. Y construimos. Ok. Que a veces es mejor hacerlo en el momento, ¿no? Pero ojo, ahí está también la emocionalidad. Esa comunicación. Sí, si estás con emociones subidas, baja, espera, espérate. ¿Sí? Que ahí está también saber leer al otro. Si el otro se subió, tú como también te calmas y mantienes la calma. Porque si empiezan a subirse, ¡puf! ¿Sí? Pero ahí está esa parte de también tú que estás, cómo estás controlando esa escucha, porque generalmente empieza el ruido interno. Ahí es lo que sabemos, ¿no? A este me dijo, ¡ay, no! Pero entonces ahora, y ahora, y ahora, y ya quizás no estás hablando, pero vamos a ver un momento en que vas a explotar y va a ser muy complejo esa comunicación. Entonces, no es que dejes de analizar, es que no te demores tomando decisiones. Toma decisiones y son entre, y empieza con cosas pequeñitas, ¿sí? Ay, no, tengo la conversación pendiente, no sé, me voy de viaje. Ay, no, pero es que no le he preguntado esto y esto. No, mañana, mañana. Eso te va complicando la comunicación. Si tú puedes hacerlo inmediatamente, casi algo que es súper de respuesta, algo que es para agilizar el proceso, lo haces lo antes posible y continúas. Y es mucho más fácil, ¿sí? Si tomaste la decisión que fue diferente a lo que esperabas, si el resultado fue diferente, bueno, ¿ahora qué tengo que hacer con ese resultado? Pero también ahí es súper importante a veces en el sentido de no predisponerse o el, no me puedo acordar la palabra, pero es como idealizar o tener que, o sea, tiene que suceder lo que yo diga, porque ahí viene la parte de, ¡puf! Me caigo y me pegué solito en el paseo, ¿sí? Claro. Y espérense, pero es que debería ser, debería ser, ¿qué? Para ti, pero tú no sabes qué pasó para el otro o cómo es el proceso. Entonces ahí ese vuelve y juega a ser neutro, ¿sí? Decisiones son tuyas, eres responsable de los resultados, si me funciona bien y si no también, pero vengan y agilizo. ¿Qué sucede? Generalmente las situaciones empeoran cuando no hablamos las cosas pequeñas y empiezan a sumar, a sumar, y cuando uno dice, me hubieras dicho tal cosa en su momento, no hubiéramos llegado a esto tan complejo, ¿sí? Claro, importantísimo no dejar pasar tiempo. O sea, justo lo que dices me parece perfecto, porque uno nota, ¿no? Cuando el otro está enojado, está a punto de explotar, y es como de, ok, hacemos una pausa, y después, pero que ese después no sea días o semanas, porque de nada no funciona. O sea, lo ideal en todo feedback acá, sea con tu equipo, lo antes posible lo ideal. Obviamente hay la inteligencia emocional, como encuentras la situación, pero generalmente lo ideal sería, al siguiente día o dos, máximo una semana. ¿El por qué? Porque tú vas a tener muchas cosas que son recurrentes y parecidas. Por ejemplo, si me ve la parte laboral, tú eres la parte de la oclusión. Un ejemplo, hagamos acá, que hiciste un corte en tal grabación, pero tienen la duda cuál era tu objetivo del corte. No te lo preguntan, no te lo preguntan, y es algo normal que pasa en una grabación. Pero resulta que te vienen y te lo dicen a las tres semanas. Y te dicen, Su, ¿qué significa o por qué usaste el corte que llevaste en el programa? Perdón, a ver, ¿de qué me estás hablando? Sí, ni te acuerdas. ¿Sí? Ni te acuerdas, perdió el sentido, no va a tener el valor que le puedes dar el valor, que puede tener este espacio de comunicación para llegar realmente a algo, a construir, porque realmente la comunicación es una construcción. Entonces, hazlo lo antes posible y no dejes ir siempre que hagas un feedback o quieras hablar, coge una cosa, una cosa a la vez. Ahí no es como se dicen, el pasado, lea lo que ya pasó, pasó, ¿sí? Si no lo hablaste, perdón, casi bórralo, porque no lo hiciste en el momento. Perdiste tu oportunidad. Sí, pero hazlo en este momento con lo que tiene que ver ahorita y que sí puedes potencializar y puedes cambiar, porque el pasado no lo puedes cambiar, ahorita sí puedes hacer algo y construir, pero si eres de las personas que es que usted se ha, todos los mil errores que ha tenido desde hace seis meses y ahorita solo colocó uno y te estás entrando en los seis, o sea, usted me está diciendo que lo que he hecho bien no tiene valor. Entonces, es mirar mucho esa comunicación, cómo tú la estás direccionando. Ok, Jackie, entonces, importantísimo, si vamos a decir algo que ha sucedido y para eso nos vamos a comunicar, entonces hablarlo claramente y decir en ese momento todo, no se vale después de semanas, ah, por cierto, se me olvidaba que también quería decirte, porque ya ni sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, y es importante como ahí tú dices, decirlo todo, tampoco, como dicen, la forma y el tonito influyen, ¿no? Claro. Si tú no, cuando tú haces, digamos, a cada vez cuando tú hablas de una cosa le quitas peso, cuando ya sumas y sumas y sumas y se ve una cosa complejadísima para llegar a un acuerdo, porque ese es otro paso dependiendo del tipo de comunicación que tengas. Pero la vida también es reconocer qué es el otro, ahorita estaba pensando y es que tanto conocemos la necesidad del otro, que tanto nosotros estamos dispuestos a reconocer esa necesidad, porque a veces nos centramos solo en nosotros, entonces en lo que yo creo, en lo que yo pienso y en lo que considero, pero el otro, ¿qué pasó? Entonces, a veces se nos, ahí es como damos por hecho, hay algo que han comprobado y es, y lo hago la aclaración, neurológicamente, los hombres no es que no sean, no sean multitax o piensen más lento que las mujeres, no, nada por el estilo. Lo que hacemos es que las, nadie puede hacer varios tareas simultáneas, ¿sí? Sino que lo que hace es que rápidamente se desconecta una neurona y se conecta a otra, simplemente que unos lo hacen más rápido que otros, pero a la hora de la verdad, algo, dos, tres cosas no podemos hacer, lo que cambia es de velocidad, digamos, de esas conexiones neuronales. ¿Qué sucede? Acá viene, si ustedes, ahorita que estaba pensando, les voy a recomendar tres libros que son buenísimos, los cuatro acuerdos. No sé si te lo he leído. Sí, buenísimo. ¿Ok? De Miguel Ruiz. Y es, no supongas nada, pregunta, no te tomes nada personal. ¿Ya qué tal lo leíste? ¿Cuáles son los otros dos? ¿Ves? Me agarraste en curva. Ten cuidado, ese, ten cuidado con lo que dices. Y el otro se lo invitamos a que lo lean. ¿Listo? Entonces acá es, ¿por qué lo traigo? Es, no supongas nada. Y lo voy a traer un poco, es porque nosotros las mujeres tendemos, supongo que él se acordar de mi cumpleaños, supongo y derecho de que va a pasar tal cosa, supongo y hecho tal otra. No voy a decir que sea una generalidad, pero resulta que para los hombres ciertas cosas son más importantes que para las mujeres, ¿sí? No es que sea mejor o peor, simplemente los balances son diferentes. Entonces, los hombres pueden ser muy detallistas, pero mientras tú no le digas que qué rico que sea detallista contigo, quizás no se le ocurre, porque no, o puede ser espontáneo, pero a veces esa espontaneidad no es la más asertiva, porque queda como, ¿qué tiene que ver con esto? y entonces ahí es esa comunicación de no supongas, ¿sí? Quiero que me regales tal cosa, es que amo las sorpresas, bueno, pero mínimo te da el regalo y supusiste te dio lo que tú no querías, ¿sí? Eso me acabas de acordar, les voy a dar para que se ríen, me acabo de acordarme una amiga hace muchos años del colegio que nos reunimos frecuente y un día le dijo al esposo en un cumpleaños, ay amor, yo tengo un antojo, pues no me dé por margar, pero es para que se ríen de algo de Swarovski. Entonces, y era un cumpleaños o un aniversario súper especial, o sea, era como, y ya había muchos años, creo que era de matrimonio, era el cuento, entonces, él todo lindo se fue y se fue a Swarovski y le compró, cuando le salió con un anillo, acá los gustos no hay disgustos, ¿no? valía la aclaración, todo estilo, abuelita, chiquito, o sea, nada que ver y ella decía, con lo que imaginaba, sí, como él la veía o se suponía que le gustó y entonces llega a mi amiga y le dice, amor, amor tan divino, pero por dentro, este hombre es que me crea mi abuelita, usted qué cree, o sea, qué pasó, no sé qué, y acá entre nosotros, pues le dijo, ay amor, no, me quedó, el anillo no me quedó muy bien, me toca cambiarlo, y pues lo cambió porque a ella le gustaba que era súper moderno, súper tal cosa, así, estilo de esos, de ese tipo de anillos, ¿por qué lo traigo? Es porque nosotros suponemos que si quieres algo de Swarovski, mil tipos de cosas de Swarovski, acá lo tomo, es como para que cojan el ejemplo, no importa la marca, pero es que tú digas, amor, yo estoy de antojo tal cual, de que me regales un detallito, un detallito puede ser desde la chocolate que te dejaron encima, pero tú estás esperando el carro, a lo inverso, ¿no? Que es como, te dan el carro, pero tranquilo, solo podía hacer una chocolate, entonces, que esas suposiciones no es lo mejor, a veces podemos decir, no, o a veces es que, y a nosotros las mujeres nos dicen, ay, pues no se le ocurre como pregunta, ay, mejor que pregunten y te regalen lo que realmente quieres, después les va peor porque les reclamaste, porque te dieron algo y no era, entonces como que dice, ¿quién las entiende? Pero no es que seamos complicadas, no hay una comunicación. Mira, y a eso iba, realmente es que no nos comunicamos, ¿sí? Que digamos es tal cual, el hombre que nos enseñó en la cultura es, sea, no diga la verdad a veces si la comida está maluca, o tiene que hacer, si hay cosas de cultura hay que respetarlas, pero hay cosas que también es de construcción, ¿sí? que digamos, iba a oírme acá, el hombre no es el mejor cocinero, pero pues le dio a empezar por cocinar por la cuarentena, pero tú ya empiezas a esperar que el primer plato sea de Masterchef, entonces ya le criticas cómo le quedó, cómo le hizo, y el hombre con la mejor intención, ya, ahí le quitaste uno, el impulso y dos, no hubo comunicación, ahí era construir, ¿sí? Y ahí es importantísimo también, a veces hay un punto que ahorita estaba teniendo, era realmente qué estás buscando en detrás de la comunicación, vuelve y juega el objetivo, ¿sí? Y es, tú generalmente, ¿por qué haces una comunicación? Voy a hablarla acá, ¿tú por qué buscas hablar con alguien? Como, así lo que te ocurra. Para estar bien con esa persona. Ok. ¿A veces para qué más? Para llegar a acuerdos, para a lo mejor trabajar, ¿no? Para que la maquinaria funcione, en este caso en un trabajo. Ok. Pero muchas veces, a veces la comunicación es solo para que me escuches. Claro. Creemos algo que nosotros creemos es que tenemos que darle solución a todo lo que nos dicen. Entonces, desde mi experiencia de lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que yo creo, oye, ¿realmente eso es lo que requiere la persona? ¿O simplemente necesito que yo la escuche? Y algo que es importantísimo es dar tu opinión genera un como una conversación si realmente te lo están pidiendo. Claro, porque a veces no nos piden la opinión pero ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, es cuando simplemente cuando tú por dentro y podemos estar en estados como muy alegres, como no tan alegres, ¿sí? Que es como es solo te estoy contando porque quiero desahogarme y contárselo a alguien porque tengo confianza pero no te estoy diciendo que me des la solución. A veces sí te puedo preguntar bueno, ¿tú qué harías? ¿O qué me recomiendas? Ahí ya es otra historia. Pero es que tú antes no has empezado, terminado de escuchar a la persona y ya empezaste todo ese vuelve y juega, cero comuníquen, cero escucho y ya estás solucionándole la vida, ya estás pensando en los mil consejos, en todo lo que puede hacer y no hacer y ni siquiera quizás la persona necesitaba eso. Claro, o te conviertes en esa persona que te dicen o ellos quieren hablar, ¿no? Ser escuchados y te conviertes en la persona que dice pero a mí también me ha pasado y ya de repente ya la otra persona ya ni habla. Porque le quitaste el valor de apoyo que necesitabas, sí, es como a veces cuando alguien te llama, no sé, así como ese ¡ay! logré este logro, te lo comparto, ¡ay tú! no, yo también lo logré y te cuento que me fue muy bien, lo que quizás simplemente necesita ¡uy! te felicito súper bien, me alegro por ti, cuéntamelo todo, ¿qué sucedió? te escucho para poder celebrar contigo porque sabes que me importas. Claro. Y estás totalmente presente, ¿sí? Pero es la importancia también de escuchar a la persona y de sentir lo que quiere, ¿no? Si tú estás realmente escuchando, también sabes cómo direccionar la conversación. Puedes saber qué tan en un acuerdo si realmente la persona está comprometida o no. Ahí no vamos a hablar ahorita como muchas cosas pero ya tú conociéndolo un poco cómo es ese lenguaje verbal, es el lenguaje no verbal, los mismos hechos y trazabilidad de los procesos que van demostrando, ¿sí? Porque cada cosa es distinta pero a veces ¿qué realmente necesita la persona? Y acá hay otro libro que a mí me encanta que lo voy a decir así, me lo recomendé un coach que tuve hace un tiempo y dije no, me suena interesantísimo y la verdad es que sí, se llama Los cinco lenguajes del amor. Suena y es es súper curioso y es parte precisamente de las relaciones de pareja y es parte un poco de ese no suponer. Entonces te trae como que existen cinco, se los voy a invitar a que lo busquen, no les voy a decir para que lo busquen los cinco puntos trascendentales que la persona nos dice, él es precisamente un psicólogo de terapia de pareja y lo tomó de allí y sacó como estos cinco como puntos esenciales. Pero ¿qué pasa? Es que cada uno se para en lo que cree en lo que supone. Entonces uno de los casos que me pareció interesantísimo que nunca se me va a olvidar porque era tan sencillo que se me quedó para siempre y era ya estaba en este para punto de separarse. O sea, era como la última para saber si salvamos este matrimonio y fueron a la terapia. Entonces le dice como este señor llamémoslo José o el psicólogo le dicen bueno, cuéntenos que nos tracanó ya no damos más ya está relación lo hemos intentado todo, listo. Entonces le dice les voy a pedir un favor no se van a juzgar no van a decir que va a ser bueno el otro que hace bueno el otro simplemente va a pensar cada uno qué necesita de su relación qué necesita del otro no lo juzguen es qué necesita del otro entonces como uy, espérense así esa pregunta no me la esperaba tal cual que ahora es qué necesitan del otro y empezaron a abarcar los distintos temas entonces hubo uno que ella le dijo a él yo necesito que me ayudes a una cosa específica entonces él empezó pero amor si yo o sea bueno ya como que en el solo hecho de la pregunta como que ya te cambió no o sea entonces ya imagínate todo el ejercicio de todo lo que salió entonces como amor o bueno como le dijera a su pareja mira algo más pero si yo soy el que todas las veces estoy llego a la hora pues que llegue yo te ayudo a recoger la casa lavo los platos barro porque yo sé que tú estás súper trajinada te organizo la casa pues que más quieres que haga o sea que lo que necesitas pues que me digas que no hago y por eso es que ya no sé ni qué hacer porque hago todo lo que tú necesitas pero me sigues cantalenteando y me dices que no hago lo que yo necesito que tú sí que haces es que no haces lo que yo necesitas que haga y queda puntos suspensivos y a colegio pero es que lo único que yo siempre te pido y necesito que hagas el resto que haces no me interesa es que por favor saques todos los días la basura no el tipo queda ¿perdón? claro sí es que a mí no me importa si tú no me lavas todos los días los platos no limpias el polvo no eso yo lo miro como el cuadro pero algo que sí me estresa es que no saques la basura todos los días que te lo digo todo el tiempo pero tú me lo dijiste alguna vez y crees pues yo no creí que eso fuera importante pues es que eso es lo que más piedra o me da más rabia el tipo queda como comunicación sí ¿qué necesita el otro? perdón y aquí es que tienes razón nos la pasamos suponiendo ¿no? porque para mí es importante este lavar los trastes supongo que mi pareja también es importante y entonces lavo los trastes y ya estoy bien ¿no? y estoy ayudando y estoy cooperando sí exacto pero para mi pareja lo que esté el trasterío ahí no pasa nada pero está la basura ahí sí y nunca se me va a olvidar este ejemplo porque decía ¿en serio? pero si era así sí entonces el otro por ejemplo otro era me estaba adelantando los puntos era la calidad del tiempo tiempo de calidad entonces no es que necesitamos es que yo 24 horas de estar juntos ¿no? quien te está que era por el estilo otro caso yo no puedo estar todos los días contigo tengo que trabajar tengo que hacer es que resulta que tú llegas a la casa que nos dedicaras 20 minutos diario desconectado del celular que te sientes si hablemos de nosotros de cómo nos encontramos no del trabajo sino como de familia eso para mí esos 20 minutos es lo más agrado y lo más importante yo con 20 minutos quedo feliz porque siento que estamos construyendo y el tipo pero si te dedico el fin de semana sí pero el fin de semana vamos al club hacemos deporte mercamos hacemos todo lo que no hicimos en la semana pero cero conversación y no tenemos tiempo de calidad entonces eso es lo que necesita 20 minutos de tiempo de calidad wow es que sí nos pasamos creo que nos pasamos viviendo tan rápido ¿no? que no le damos importancia a cosas cosas que realmente son muy muy importantes en nuestro día a día y que nos hacen daño y que lastimamos sin querer al otro también ¿no? en estas suposiciones en este no decir lo que me molesta en este no se vaya no se vaya a enojar ¿no? exacto y llámese pareja familia jefe compañero de trabajo digamos en la parte de líderes hay un ejercicio hay un un elemento una herramienta que es muy interesante y es precisamente tu reconocer que es valioso para las personas de tu equipo yo hago un ejemplo que es clásico y quedamos por hecho que ahí es cuando se ve la diferencia es por ejemplo si tu equipo es de mercado o ventas entonces dicen no vamos a crear un plan para generar más venta en el equipo y que esté más motivado y dicen vamos a darle más porcentajes de venta pero a la hora de la verdad ¿a todo el mundo le interesa el dinero? ¿no? tú estás generalizando y suponiendo hay gente que dice no, prefiero que me dé una hora semanal o sea, que sea por tiempo yo tener una hora un día libre o que no, o que me en vez de que me dé dinero me reconozca frente a todo el equipo o llegar un poquito más tarde aunque me vaya más tarde ¿no? sí o sea no todos tenemos los mismos elementos que nos motivan y eso nos pasa desde la pareja hasta el equipo y eso si nosotros lo tenemos claro vamos a generar una relación que está ligada a una comunicación mucho más asertiva porque hay una persona que por ejemplo en el caso de ventas no va a decirte que no a la ganancia económica porque te va a decir claro pero si es el que le gusta el reconocimiento pues venga inventémonos algo para que cada vez que este hombre logre su objetivo lo reconozco no necesariamente ni monetario ni enfrente de todo el mundo puede mandarle una notica felicitaciones por lograr tus objetivos y para él eso es ya lo máximo pero eso es lo que a él le da lo empodera y lo motiva ¿sí? otro quizás suma las horas esto lo volvemos tiempo listo por premio te ganaste un día libre y al otro el que le interesa el dinero ¡uy! ¡súper! te ganaste el dinero el porcentaje mira que son cosas totalmente distintas pero si tú no las reconoces ¿qué sucede? claro vas generando estas partes de un equipo que no está bien que no está a gusto exacto ya tú quieres ir a trabajar o sea ¿no? pasando el tiempo aunque es otro tema pero recordemos que la motivación es individual no es responsabilidad ni del líder de la organización o sea eso sí yo lo recalco es porque no es que la organización tenemos que mantener al equipo motivado les digo es imposible por eso mismo porque cada uno lo motiva algo distinto cada uno tiene ese día un humor diferente eso sí es mi responsabilidad mi automotivación si no me está funcionando ¿cómo me voy a motivar? ¿cómo me voy a ver a mí mismo? ¿qué voy a hacer conmigo? ¿cómo es esa conversación conmigo mismo? pero si espero que sea afuera puedo perder el año o sea hasta el día que afuera me sienta motivado te quedas sentado en el sofá y no hiciste nada ¿sí? que te ayude pero donde toca un jefe que le vale y que son una mayoría sí entonces que hay otros que van haciéndolo poco a poco quizás sí que en esa motivación en esa valoración pero no puedes esperar que te lo den porque quizás no te lo den nunca ¿sí? o te lo dan hoy y mañana no o están en un proceso de desarrollo de un jefatura un liderazgo pero depende de la motivación tuya de realmente si le pones pasión a lo que haces y ahí viene un poco también esa pasión no es solo hacer lo que te gusta en la vida nos toca hacer muchas cosas que no nos agradan pero nuestra responsabilidad es hacerlo de la mejor manera para sentir satisfacción ¿no? qué bonito me gustó me gustó esa frase mucho porque justo ¿no? he estado mucho con esta parte de haz lo que te apasiona que no sé qué y me han respondido sí pero a veces no hay tiempo o no no hay espacio y no siempre se puede ¿no? y es un regalo y acá luego no eso te apasiona es a veces yo traigo como esa pareja o ese trabajo o esa situación que tú vas a soñar llamémoslo así y la vida te lo regala porque la vida siempre te da regalos o sea yo se convencía de eso y te llegó pero imagínate que es un paquetico dorado con su moñito y todo y nosotros generalmente nos quedamos con eso que vemos pero la pregunta es que tan dispuesto estás a recibir el paquete completo porque el paquete completo es con todo lo que hay dentro de ese paquete no solo lo que ves claro y ese es el harto de lo que vas a construir y eso es en pareja en relación contigo mismo con tu trabajo de equipo entonces yo estoy dispuesto a recibir un regalo para mi vida quiero una mejor comunicación bueno que tengo que ver conmigo que hay en mí que tengo que empezar a mirar diferente conmigo ¿sí? acá ahí es cuando hablamos de esa comunicación positiva y es esa ahí yo si te das cuenta yo aterrizo como varias cosas que me doy cuenta con las mismas experiencias y cosas que me han pasado a mí una cosa es ser positivista rosadito y es todo color rosa unicornio no bájate de eso porque la realidad es que somos una montaña rusa ¿sí? claro entonces ¿cómo vas a vivir? porque de solo pensamientos positivos se da todo no señores se necesita el pensamiento positivo pero hay que actuar y los resultados como dijimos ahorita pueden ser mil y uno ser expectativas ¿me acordé de la palabra? ¿sí? ¿sí? entonces es ¿cuál es la realidad que vives si vas a hacer con esa realidad? esa comunicación hoy contigo mismo como es solo por decirme afirmaciones positivas me va a ayudar obvio que te va a ayudar pero que vas a empezar a ser diferente también para esa comunicación si yo y la comunicación o sea la más o no la más la que te permite tener y evolucionar cómo es tu proceso es esa comunicación con otros porque contigo puedes ir avanzando y tú mismo pero realmente el externo es el que te va a mostrar si vas mejorando o no o si vas decayendo o no ¿sí? entonces si todo está y puedes llegar a un punto en que todo queda neutro y no pasa nada y la vida llega a un punto en que pereza todo neutro ¿no? en el sentido ¿sí? de que entonces ¿a dónde vamos? ¿cuál es el siguiente nivel que estamos construyendo? ¿sí? entonces ¿cómo nos alineamos? y esa comunicación ahí es ¿a dónde vamos? ¿cuál es la siguiente versión de mí mismo? ¿ya logré esto? ¿cuál es la siguiente versión? ¿qué tengo que hacer? ¿qué no hice? ¿qué sí hice? ¿qué acepté? ¿qué no acepté? eso es lo mismo con una relación de pareja bueno ¿cuál es la mejor siguiente versión de esta relación? ya estamos acá y no es necesitar necesariamente tenemos que estar mal pero estamos como en neutro bueno ¿y esto qué? ¿para dónde vamos? ¿sí? no es como a veces no sé no sé no necesariamente la gente no pues casarnos ¿qué haces? cuando uno habla al siguiente nivel no necesariamente casarse sino que ¿qué estamos construyendo? o si estás casado y por ejemplo tus hijos crecieron y ya no son el foco de la relación ¿qué estamos construyendo como relación? ¿sí? o cuando tú estás en un equipo de trabajo estás logrando los objetivos poco a poco ¿cuál es el siguiente nivel de crecer? ¿hacia dónde queremos direccionarnos? y eso es lo que nos mueve y eso nos exige también cada vez comunicarnos distinto es como cuando digamos tenemos una evolución de carrera ¿no? entonces empezamos vamos dando los pasitos precisamente de las experiencias hay hablar con dos con cinco eso pues con dos bueno el 082 ya es un reto ¿no? entonces imagínense por teléfono sí entonces a medida que van creciendo los equipos pues la comunicación es más retadora porque cada ser humano es un mundo totalmente diferente entonces ahí está el arte de tú cómo te permites conocer al otro y que el otro te conozca a ti también ahí es el rol que tú que tú estás una cosa es el tipo de comunicación que tú puedes ejercer con digamos con las personas que están debajo de ti los pares y las personas que están sobre ti si hablamos como para tenerlo claro cada uno tiene una comunicación totalmente distinta y te tienes que acoplar y te has de acoplar sí pero ahí es cuál esos son esos ese paso a paso que haces diferente cómo lo vas a hacer ok está súper interesante Jackie y yo creo que con eso nos vamos a ir y seguramente en otro programa vamos a ahondar en este tipo de comunicaciones porque tienes toda la razón o sea qué pasa cuando tienes diferentes tienes que tratar con diferentes niveles también en el trabajo no es no es la misma comunicación y tienes que tener una comunicación asertiva con ambos bandos y te vas a reír acá que ahorita me acabo de acordar algo como es que en la familia entre nos acá las que nos estamos escuchando la suegra el marido y los hijos ya está ahí por favor no entremos en esos temas Jackie pero es que eso lo vemos en la organización empresarial y es que nosotros vivimos en una organización que varía los tamaños y los roles y la responsabilidad pero siempre existen ¿sí? en cómo tú manejas cada uno en qué cómo vas a dar un feedback cómo vas una retroalimentación qué tanto lugar le das también espacio al otro entonces le sacará pero es porque acá a veces creemos que las organizaciones y el resto del mundo son muy apartes y cada vez me encuentras que es exactamente igual y si tú te das cuenta lo único que a veces sí varía un poco es el manejo de las personalidades no lo vamos a hablar acá pero en una se marcan más a nivel de tu profesión y otras menos a nivel de hogar o pueden cambiar hay una tendencia entonces es bueno deberíamos ahí sí buscar ser transparentes y ser iguales en los dos porque no deberían haber diferencias ¿sí? y yo creo que acá como tal eso no voy a traerlo acá digamos cuántas veces o cuántas personas no se sorprendieron en la cuarentena ya afortunadamente pasó pero fue un espacio yo creo de crecimiento de todos de conocer las dos versiones de tu pareja como profesional y como el que está en la casa el que no sé o sea no estoy hablando ni juzgando pero cuántas esposas nos dieron cuenta el jefe tirano que era su marido con su equipo y en la casa jamás es así y no ese es mi marido ¿qué es esto? o estoy yéndome a los extremos ¿sí? pero que tú decías ¿cómo les hablo así? ¿por qué les? o sea cosas que puede así como sonarte a este personaje lo desconozco ¿qué pasó? pero idealizamos finalmente a la persona que está en casa ¿no? a los que están en casa y no solo no solo la idealización es porque no estamos en esos roles y no todos los roles los conocemos entonces ¿qué pasa a veces? precisamente que pues yo lo digo también por mí es que a la hora la verdad tú no sabes y lo digo yo creo que me he puesto en distintas situaciones y no sabes qué va a pasar y realmente cómo vas a reaccionar por eso hay que prepararse tanto con anterioridad de hacer actuar practicar hacer 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 como este pequeño que hablamos de estas conversaciones asertivas empieza a poquitos haz 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 porque a medida que va generando vas fortaleciéndote ¿sí? y eso pasa con todos de la inteligencia emocional con el tipo de conexiones cerebrales con tu físico con tu comunicación con tus relaciones ¿cómo vas a hacerlo? porque no esperes a conocer el rol o que si llega o no llega porque tú no sabes si va a llegar pero si yo no empiezo a trabajar en mí como por lo menos y acabo sonando como es obvio pero cuántas veces es en el sentido de que llegas a tu casa y ni saludas el hecho de que llegaste ya dieron por hecho de que llegó el punto ¿sí? de del hecho de están tus hijos y tienen que hacer tareas les preguntaste ¿cómo les fue? o ni siquiera cómo les fue sino cuéntame qué aprendiste el día de hoy un ejemplo claro y agregar y tener esta conversación rica ¿no? de tener con tu pareja y decir te voy a invitar a tomar un salguito el café el vino lo que cada uno quiera y sabes quedémonos en silencio estoy como cansada pero quiero verte y tenerte acá al frente eso también es otro tipo es otro tipo de conversación el silencio es a veces aún más maravilloso que las mismas palabras porque puedes tener mil palabras pero el espacio está totalmente vacío porque no hay una intención sincera y acá es desde dónde mueves desde dónde quieres generar esa comunicación desde el amor o desde dónde sí muy bonitas palabras aquí nos vamos yo creo que con muchas herramientas para mejorar nuestra comunicación para aventarnos también a decir las cosas ¿no? sin miedo y olvidar olvidarnos justo también de los errores y de tener este miedo a los errores creo que ya estamos en una época diferente en donde debemos de ser nosotros mismos en donde debemos de hablar con el otro ¿no? también de preguntar ¿cómo te sientes? y ese es el primer paso o sea ese es el primer paso uno pregúntate tú ¿cómo te sientes? y segundo pregúntale al otro y también es estar totalmente en apertura a que todo es posible la otra es no a veces y esto es precisamente es lo mejor a veces es no tener se me fue otra vez la palabra si bien no expectativas gracias si bien ya la estoy borrando de mi vida por eso ya la palabra se ha borrado y es no es no tener sueños no es no tener objetivos tenlos claros pero no te selles en ellos no te quedes en solo eso que sí o sí debe ser ¿sí? y eso nos pasa tal cual con las personas con las situaciones no es que tiene que ser el príncipe bájate porque no existe el príncipe azul es un ser humano común y corriente el príncipe azul como uno lo inventaron en disney pero eso no existió y ni siquiera no es que existe es una versión que puede tener ese gran ser humano que tienes al frente acuérdate es como que estuvieras viendo el moñito y la cajita pero te falta ver y tener en cuenta todo lo que está dentro ¿sí? y es mirarte en ti como regalo completo y mirar al otro como regalo y verás que el tipo de relaciones que generas y el tipo de comunicación que tienes son muy distintas muy bonito y pues esperemos que a todos también les haya gustado este programa Jackie de verdad muchas gracias por tu tiempo por compartirnos todo este conocimiento que de verdad es muy rico platicar contigo muchas gracias por la invitación y bueno acá quedamos antes de cerrar porque para mí lo más importante cuál es tu compromiso el día de hoy un compromiso un primer paso claro porque es que el detalle es que a veces tenemos mucha información y muchas herramientas pero no nos sirven de nada si no empezamos a practicarlas entonces el objetivo no es tener que cumplir todo llevarme todo o sea la invitación acá te cojo así de una es en el sentido de que te llevas una cosa que te lleves el día de que tú digas voy a empezar a practicar una y la invitación es que la practiquen ojalá un mes no me voy a ir más allá porque me puedo extender pero realmente es si tú puedes practicarla durante tres meses una sola cosa verás el cambio tan impresionante llegas ahí y cambias a otra nueva pero que lo hagas de forma consecutiva y con toda la intención que lo logres es una cosa que no lo logres es otra cosa pero la intención es permanente entonces ¿cuál sería allí? me voy a ir porque sí me surgieron muchas créeme que sí me llevo una clase buenísima pero yo creo que la la que voy a compartirles y aunque no lo crean el miedo a equivocarme entonces acá voy a hacer comunicación acá me van a escuchar muchos de comunicación recordemos que los compromisos siempre son positivos o las mejoras son positivas y tendemos a decir la forma negativa ¿cómo lo dijiste? a ver si te escuchaste a ver si me escuché el miedo a equivocarme o algo así dije entonces ¿qué es? ¿qué sería lo inverso? ¿qué es lo que sí quieres lograr? ¿qué quiero lograr? comunicarme comunicarme sin importar lo que la reacción de los demás ¿puede ser? ¿cómo porque deberías el error es como que fuera malo o ¿cómo podrías voltear ese error? porque eso es lo que ahí estás diciendo que quieres modificar ajá exacto ahora vamos a pensar ya aquí si estoy viendo el error como entonces sería como ¿puedes experimentar? ¿qué pasa? ¿importar el resultado? ok podría ser cada error es una experimentación ok un ejemplo cada uno lo pone en sus palabras pero póngalo positivo porque para el cerebro es que si me pongo a hablar más de esto para el cerebro lo digas negativo o positivo es casi lo mismo ok pero el valor es digamoslo de forma inconsciente que sí se activa ¿sí? entonces por eso siempre todos los propósitos ponlos en forma positiva y en primera persona eso lo podemos hablar después y lo profundizamos pero esos compromisos salen en forma positiva y primera persona ¿listo? porque tenemos a ver lo que no queremos entonces lo que sí queremos entonces uno no, no quiero entonces dime ¿qué es lo que sí quieres? ay no parece que ni siquiera entonces ¿qué es lo que quiero? si se dieron cuenta esta la muestra pero nada tú sabes que siempre termino dejándote en análisis que acá lo que tú eso es buenísimo y eso es lo que más me gusta de platicar contigo de verdad que nos dejas acá ya pensando y analizando y queriendo mejorar ¿no? que al final pues este es lo que se trata y es mejorar para lograr esta cercanía con los demás para ser mejores y para tener más felicidad y lograr nuestros objetivos bueno Sue entonces es un gusto acompañarlos la ventaja de los que estén en vivo en que no pueden repetir este programa muchas veces para sacar esos mil elementos que se conectaran y empiecen por uno y ojalá nos compartan como les fue entonces que tengan muy buena noche y muchas gracias Sue de nuevo cuídate muchísimo muchísimas gracias gracias a ti y saludos a todos gracias a Manuel en la producción recuerden que nos vemos el próximo jueves nueve de la noche en ocho y media y si el programa se queda grabado lo pueden ver cuantas veces quieren en todas las plataformas de ocho y media también recuerden seguir a Jackie en su Instagram que ya apareció ahí durante el programa para que la sigan y conozcan también todos los tips que nos da que son muy buenos y pues nos vemos muy pronto bye bye y y ¡Gracias!